Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer el dibujo de un perrito, vamos a empezar por aquí haciendo la naricita, de esta forma, hacemos como un triangulito con los bordes redondeados y desde aquí vamos a sacar el resto del dibujo. Entonces, empezamos primero haciendo, perdón, haciendo una curva por acá, más o menos de esta forma, hasta acá, cerramos una curvita como para la boquita, por aquí vamos a bajar otra curvita de esta forma y ahora vamos a hacer la partecita de acá, por arribita de la nariz, hacemos una curva más o menos hasta acá, luego se sube un poco, así, y por aquí vamos a ubicar los ojitos del perro. Entonces, hacemos un óvalo de esta forma y por aquí más grandecito hacemos otro, de esta forma y dejamos un espacio en blanco, por acá también, de esta forma y ahora desde aquí vamos a mandar una linecita un poco más recta como hasta acá, ahora por aquí vamos a hacer la orejita, hacemos una curvita que baja un poquito más que este hocico, de esta forma y por este lado sube, baja un poco, se vuelve a abrir y bajamos hasta unirla con la linecita que acabamos de hacer, aquí a este lado vamos a hacer la otra orejita, entonces hacemos una curvita, algo así y que baje, ya tenemos que se ven las dos orejitas de nuestro perro. Ahora, aquí abajo vamos a hacer una curva que llegue más o menos hasta acá y por aquí vamos a bajar el cuello del perro, vamos a hacer una curvita hasta acá y por este lado vamos a hacer las manitos y las patas del perro, vamos a hacer aquí una curva que suba hasta acá y luego otra más grande, así. y aquí vamos a hacer las patas del perro, vamos a hacer una curva que suba hasta acá y por este lado vamos a bajar una curva así, entonces aquí vamos a hacer los deditos de esta mano, hacemos una linecita por acá, pues el primer dedo, por aquí hacemos otra y por aquí otra, nos falta la otra manito, que viene por aquí, se abre hasta acá, subimos, hacemos un dedo y el otro sale por aquí, llega hasta acá y por aquí vamos a hacer el otro más pequeño hasta acá y bajamos con una linecita que une esas dos, entonces ya tenemos las dos paticas paticas delanteras, ahora esta curvita vamos a hacer la que suba más o menos hasta acá, perro con un pecho bastante grande y ahora vamos a hacer la patica trasera, hacemos una curva por acá, se dobla bastante más o menos hasta acá y aquí vamos a hacer la patica trasera, bajamos una línea hasta acá, de esta forma y ahora aquí le vamos a hacer los deditos, entonces hacemos un círculo hasta acá, luego bajamos otra curvita hasta acá y por aquí hacemos otro dedito, ahora vamos a subir una linecita, ahora vamos a subir una linecita, vamos a subir una linecita más o menos hasta acá, llega hasta acá y bajamos hasta aquí, ya tenemos entonces la patica trasera, aquí vamos a subir una linecita, aquí vamos a subir una linecita más o menos hasta acá, no se toca, ahora vamos a hacerle la colita al perro, sale desde acá, más o menos hasta acá, más o menos hasta aquí, bajamos hasta acá, se abre y unimos, ¿qué nos falta? la otra patica trasera, vamos a hacer una curva hasta acá y luego continuamos aquí haciendo una curvita, que baja hasta acá y luego desde aquí bajamos una línea hasta acá y para terminar hacemos una línea por este lado para el dedito, aquí hacemos otro dedito y terminamos haciendo el más pequeño de este lado y unimos todo el cuerpo, ahora vamos a hacerle unas manchitas al perro, hacemos primero aquí una en este ojo, para eso estoy usando un marcador más delgado, hago un circulito por afuera del ojo, más o menos de esta forma y aquí en la espalda también voy a hacer otras manchas, voy a bajar una curvita más o menos de esta forma y hago otra curvita por acá, entonces de esta forma ya hemos terminado el dibujo de nuestro perro de una manera muy rápida y muy sencilla. ¡Gracias!